Hace pocas horas se recordó en el país el Día de la Conciencia Ambiental. Eso tiene que ver con un escape de gas que sucedió en 1993 en Avellaneda y se dispuso justamente un tiempo después un Día de Conciencia Ambiental, que justamente es el Día del Turismo. Como suele suceder, estas fechas suelen pasar inadvertidas por los grandes titulares, las noticias obnubilantes cotidianas. Sin embargo, es muy interesante la posibilidad de una estrategia de sinergia entre la conciencia ambiental y el turismo. Esa intersección conceptual nos puede llevar al turismo sustentable. Es que todo el turismo tiene que serlo, no es una especialización para nada. La cantidad de gente que puede disfrutar de bellezas naturales e inclusive entornos trabajados por el hombre debe tratar de dejar la menor huella ambiental posible. De lo que se trata es que todos podamos dar gracias a la naturaleza, porque la dicha de contemplar paisajes y recorrer sitios de ensueño tiene que ser para todos. En verdad, debemos apuntar a la hotelería, transporte, gastronomía, servicios, excursiones sustentables, proyectos que generen el menor impacto posible para no agotar o perjudicar sin remedio los exclusivos ámbitos que nos ha dado el planeta. Conciencia ambiental y turismo sustentable es la asociación perfecta que con corredores especiales y creatividad pueden ser fuente de recursos, de ingreso, de trabajo, tanto o más importante que la industria tradicional y mucho más amigable en relación con el medio ambiente. Ante tantas asociaciones ilícitas que pululan por allí, podríamos afirmar que aquí estamos ante una que no solo es interesante porque es lícita, sino absolutamente necesaria para un desarrollo adecuado con calidad de vida. Al menos, a primera vista, es lo que pensamos.